Hola, ¿qué tal? ¿Ya conoces el impacto que tiene las tasas de interés sobre las criptomonedas, las divisas y el mercado financiero en general? Aquí en este video conocerás cómo varía, por qué varía, cuándo varía y cuáles son sus consecuencias sobre las criptomonedas y en las divisas. Mi nombre es Jason Suárez y bienvenidos a InformarketFX. Bueno, vamos a hablar de la tasa de interés, que es uno de los indicadores que más afecta la rentabilidad de las inversiones de los diferentes activos, como acciones, commodities, divisas y criptomonedas, sobre todo las divisas. Si las divisas, digamos el caso del dólar, se fortalece debido a una alza en la tasa de interés, la criptomoneda se verá afectada por este incremento. Por lo tanto, es necesario y fundamental conocer qué es la tasa de interés y cuál es el impacto sobre los activos, como las criptomonedas o divisas. Esto es un indicador muy perseguido por todos los inversionistas y traders que quieren saber cuál es el futuro que le espera a determinado activo financiero. Porque ya se incrementa la tasa de interés, puede ocurrir una variación en, digamos, las acciones, pueden que las acciones bajen su valor. O también, un incremento de esa tasa de interés significa que el dólar se fortalece y puede que las criptomonedas empiecen a perder valor. Entonces, ellos quieren conocer hacia dónde va la tasa de interés para saber en qué momento pueden invertir y cuándo es el momento en que se pueden retirar. Entonces, vamos a conocerlo. Entonces, primero que todo, voy a hablarles qué es la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés es la tasa de descuento con la cual los bancos centrales realizan préstamos a los bancos comerciales. El banco central de cada país son, por ejemplo, la Reserva Federal, que la conocemos como la FED, el Banco Central Europeo, el Banco de la República, que es el Banco de Colombia, entre ellos. Y esto le prestan a los bancos comerciales, los cuales son los bancos que tienen relación directa con las empresas o personas. Con la tasa de interés alta, esto desestimula el crédito, haciendo que tanto las personas como las empresas no realicen más préstamos, ya que les afectaría la rentabilidad. Y cuando la tasa de interés es baja, incentiva a las empresas a realizar préstamos para todo fin, lo que provoca un aumento en la inversión, más demanda y también se da para que haya un crecimiento económico del país. Entonces, para saber por qué se realizan los cambios de la tasa de interés, debemos entender que los bancos centrales son los responsables y los que, en últimas, deciden cuándo se debe variar la tasa de interés. ¿Sí? Por tal razón, hay que tener claro cuáles son las funciones del banco central. La función principal del banco central es mantener la estabilidad del tipo de cambio. El tipo de cambio es la diferencia entre la moneda doméstica del país y la moneda del extranjero, es decir, la diferencia entre el dólar y el euro, o la diferencia entre el peso y el yen, o entre el euro y la libra esterlina. Esta diferencia puede ayudar a estimular más o hacer crecer la actividad comercial o la puede disminuir. Hagamos el caso del peso colombiano con respecto al dólar. Cuando el peso colombiano está demasiado revaluado, eso afectaría mucho las importaciones. Por lo tanto, estas importaciones se podrían reducir debido a ese tipo de cambio. Pero cuando el peso está muy revaluado, ayuda mucho a que se presenten más importaciones, porque las beneficia, debido a que sale más barato traer productos del extranjero. Pero cuando se van a hacer exportaciones, afecta mucho este tipo de cambio. Entonces, puede impactar mucho las relaciones comerciales entre los países. Entonces, también busca controlar la inflación. A través de políticas de aumento o reducciones de la tasa de interés, puede hacer que la inflación pueda llegar a los niveles que necesita el banco, que son los niveles objetivos, en los cuales ellos creen que es el nivel ideal para que una economía siga con su crecimiento normal. Entonces, ¿cómo hace esto? Esto lo hace a través de dos tipos de mecanismos. Uno es intervenir directamente en la tasa de interés. Y la otra es a través de operaciones de mercado abierto. La compra o venta de bonos. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno Jason, ¿y cuándo es que el banco debe realizar el cambio de la tasa de interés? Entonces, la tasa de interés es modificada de acuerdo al ciclo económico en el que se encuentre. El ciclo económico expansivo es uno de ellos, que es cuando la inflación es alta y la tasa de interés es inicialmente baja y se ha realizado compra de bonos. Lo que le inyecta dinero a los bancos para facilitar y estimular el crecimiento económico. Por lo tanto, lo que el banco decide, al ver que hay una tasa de inflación alta, el banco decide tomar como medida aumentar tasas de interés y vender bonos. Con el aumento de la tasa de interés se reducen los créditos y, con la venta de los bonos, hace escasear el dinero en los mercados, lo que provoca una reducción de la demanda y, por ende, disminuye la inflación. Tal cual como pasa ahora. Desde el 2009, en respuesta a la crisis del 2008, los bancos centrales mantuvieron la tasa de interés baja y empezaron a comprar bonos soberanos e hipotecarios. Con el fin de impulsar el crecimiento económico. Y a inicio del 2021, ya muchos economistas proyectaban que, a raíz de esta fuerte liquidez en los mercados, acompañados de una tasa de interés baja, iba a provocar un alza de la inflación. Por tanto, en diciembre del 2021, el presidente del banco central anunció que iba a reducir la compra de bonos hasta quitarla definitivamente en marzo. Y en ese mismo mes, iban a empezar a subir tasas de interés. Esta medida se tomó con el fin de reducir la tasa de inflación a nivel objetivo, que es aproximadamente el 2%. Ahora, cuando el país está en un ciclo económico de contracción, la inflación es baja. Lo que nos dice es que hay poca demanda de bienes y servicios y hay una tasa de interés alta, por lo que el banco decide reducir el tipo de interés, comprar bonos, con lo que pone a circular más dinero en los mercados. Entonces, esto ayuda a estimular los préstamos, aumentando la inversión, reduciendo la tasa de desempleo. Esto genera también mayor producción y también hay un aumento de la demanda, por lo que empieza a crecer la actividad económica del país. Entonces, todo esto es lo que ocurre con la tasa de interés en los mercados y cómo va afectando toda la actividad económica que por ende se va trasladando a este tipo de mercados financieros como las criptomonedas. Porque al haber poca demanda, o sea, poco dinero disponible, esto hace que también se dificulte mucho la compra de las criptomonedas. Y por otro lado, el dólar se desencarece, es una razón más, la cual ataca la valorización de la criptomoneda. Entonces, muchos dirán, bueno Jason, ¿y esto cómo afecta a los mercados de las criptomonedas? Entonces, no hay una relación directa entre la tasa de interés y las criptomonedas, pero sí hay una relación directa entre la tasa de interés y la divisa, en el caso del dólar. Que al subir la tasa de interés, hace que el dólar se fortalezca. Y ante un dólar tan fuerte, la criptomoneda empieza a descender. Y desciende aún más debido a que está acompañada de noticias para nada positivas, por lo que al haber noticias negativas como anuncios de los Estados Unidos, que está pensando en regular las criptomonedas, en China no se admite las operaciones de criptomonedas, se ha regulado mucho el tema de la minería en China, o que también muchos mineros han decidido salir de las criptomonedas para obtener liquidez. Lo cual, toda esa venta masiva de criptomonedas también ayuda mucho a que la criptomoneda empiece a descender. Entonces, son varias razones que también la afectan, pero una de ellas también, y que es muy importante, es que la tasa de interés ha estado afectando mucho a estos mercados. Y además, porque al ver estos anuncios de los bancos, de que empiezan a reducir los bonos, o van a empezar a vender todos los bonos para escasear el dinero, y también van a empezar a subir tasas de interés, esto genera mucho riesgo en los mercados, y por ende, también, por ese lado, van afectando, o van deteriorando el precio de la criptomoneda. Bueno, este ha sido todo el video, espero que les haya gustado. Recuerden darle un like, suscribirse, y activen la campanita. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao.